Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. En el ciclo de los grandes temas, retos y problemáticas nacionales y regionales y hasta universales, nuevamente su servidor, Román Díaz Vásquez, desde el Canal Patrio, transmitiendo en vivo y directo de la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, Distrito Federal. Querido auditorio, muchas gracias nuevamente por la deferencia de su preferencia. El día de hoy, en este subprograma, en la hora ciudadana y constitucionalista, trataremos varios temas y retos muy importantes, trascendentales y además de suma relevancia. Los derechos de los trabajadores en México y de ahí se vincularía con las prestaciones laborales y las garantías sociales consagradas en la Constitución General de la República. Con la participación, la invitación especial de Victoria. Mucho gusto. Tu nombre. Victoria López Ramírez. Victoria López Ramírez. ¿Y cómo se llama la otra? Ara. Eréndira. 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 Osorio. Particularizando esta temática de los derechos de los trabajadores a la de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación. Nos va a hablar de su movimiento, Victoria, que tienen los trabajadores en preservación, en lucha por la preservación, por la observancia y cumplimentación de sus derechos y prestaciones laborales. Así es. Nosotros estamos luchando por que Mexicana vuelva a volar. Es una la primera empresa mexicana que empezó a volar desde 1929 y creemos que es la más importante de América Latina. Así es, con palabras y expresión directa de Victoria y Eréndira. También tendremos, querido auditorio, otro tema de gran importancia, fundamental para el ser humano, como lo es el de la salud. La salud, uno de los grandes temas y tópicos del ser humano. ¿Verdad? Así es, es correcto. En la presencia, o con la presencia de nuestro vicepresidente nacional, don Óscar Escárcega. Gracias, gracias amigos televidentes, gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a todos los hogares a nivel mundial. Efectivamente, agradezco la invitación, Román, y bueno, qué importante. Gracias, gracias. ¿Quién nos hizo el favor de invitar a dos destacados expertos en salud? ¿Verdad? A don Luis González Serna. Mucho gusto, queridos televidentes. Luis González Servín, Servín. Servín, perdón, Servín. Y don René Maldonado. Maldonado. Muy buenas tardes. Estamos aquí precisamente para colaborar con ustedes y hacer amén tanto para nuestro auditorio de lo que le puede beneficiar y al mismo tiempo promover su buena salud. Gracias René, gracias Luis, gracias Victoria, gracias Óscar. Los están viendo en este momento, les están viendo desde este momento millones de ciudadanos de todo el planeta Tierra, en vivo y directo. De los cinco continentes, son cinco, ¿verdad? Sí, señor. No hay un sexto todavía. ¿Qué pasó? Cinco, a ver, empezamos por la A. Oceanía, Europa, América, Asia, Europa, Asia, Asia, África, África. ¿Cuántos llevamos? Cinco. De los cinco continentes y desde luego, lógico y evidente, de la República Mexicana, de México. De todo el país. Entonces, nuevamente, muchas gracias, querido auditorio, por distinguirnos con su preferencia. También hablaremos del nuevo amparo o de la nueva constitucionalidad o de las reformas en relación a los derechos humanos, la protección de la libertad, de los bienes y valores más importantes o fundamentales que pueden tener los habitantes en esta República Mexicana. El amparo, o el nuevo amparo, de los derechos humanos. ¿Qué les parece? Excelente. Y como cuarto punto, sobre el patrimonio cultural de la humanidad, que es Xochimilco y el centro histórico. Por ahí traes algunos comentarios sobre Xochimilco, ¿verdad, Oscar? Entonces, en su momento. Bien, ese es el programa, esos son los temas y saludos que estaremos haciendo a muchos de nuestros dirigentes y ciudadanos que nos conceden su preferencia. Entonces, ¿les parece bien que empecemos con Victoria? Claro que sí. ¿Por supuesto que sí? ¿Cómo está la problemática de Mexicana de Aviación, Victoria? ¿Qué pasa ahí con ustedes? Mexicana de Aviación dejó de volar hace más de un año, un año o dos meses, en la que sin nada nos dijeron, deja de volar la línea. Y esto ha sido totalmente injusto porque hay más de 8 mil trabajadores que se han quedado sin empleo, 8 mil trabajadores que fijamos todas nuestras metas en una línea tan importante como es Mexicana y en donde nosotros hemos dado nuestra vida por Mexicana. Y estamos luchando por que Mexicana siga adelante, que las autoridades, estamos pidiendo a gritos que las autoridades nos ayuden a sacar este problema adelante. Hay mucha gente que se ha dedicado a realizar otras actividades, pero ha costado mucho trabajo. Todos tenemos muchas esperanzas de que Mexicana realmente vuelva a volar porque Mexicana es una línea que representa a nuestro país. Y a nivel turístico es muy importante. Se ha visto en el aeropuerto que ha habido negocios que han cerrado a falta de turismo y gente que burlaba por Mexicana porque era una empresa muy importante. ¿Y cómo van en la defensa? ¿Han promovido algún juicio? Pues hemos tocado puertas por todos lados y realmente no se ha visto realmente por parte de las autoridades un gran esfuerzo porque Mexicana vuelva a volar, puesto que otras líneas han ido creciendo y a nosotros nos han hecho a un lado. Realmente nosotros como trabajadores pues no hemos podido enterarnos muy bien cómo está el movimiento, si los inversionistas dan el dinero, si no lo dan, pero nosotros estamos luchando y por eso el plantón que tenemos en las comunicaciones y transportes. Esperamos que pues este movimiento valga la pena y que el día que Mexicana vuelva a volar, que esa es nuestra ilusión y nuestro gran esfuerzo, pues la gente así como nos lo ha manifestado en el plantón, es una gran línea y representamos a México y queremos que siga adelante. Entonces pues ojalá que este medio nos ayude a que nos escuchen y nos ayuden a sacar esta línea, que es tan importante. Yo no sé si ustedes han llegado, llegaron a volar por Mexicana, pero era una gran empresa y yo como trabajadora de Mexicana la represento orgullosamente porque Mexicana ha sido mi vida. O sea, trabajé 23 años en ella y ha sido lo máximo, la verdad. Entonces sí es una tristeza para nosotros el que Mexicana no esté volando. ¿Y cómo es tú la...? ¿Qué es lo que están pidiendo en concreto? Que se regresen las fuentes de trabajo. Eso no hay más que las fuentes de trabajo, tanto a pilotos, sobrecargos y todo el personal de tierra. En estaciones, en aeropuertos, a nivel nacional la gente está parada también y todo el mundo está desesperado porque pues hay mucho desempleo. Hace rato decías que ojalá que este medio les ayude. Quiero comentarte que a través de este medio de comunicación, específicamente aquí en el programa de La Hora Ciudadana y Constitucionalista, hace aproximadamente, Oscar, y tú estás encargado de eso, Oscar Escárcega, hace aproximadamente 15 días, el capitán Carlos Torre Prieto hizo igualmente aquí la petición al aire en el sentido que lo está haciendo Victoria y varios dirigentes de organizaciones, dentro de ellas la Alianza Nacional que preside don Carlos Alberto Rojas Martínez, los abogados constitucionalistas, los abogados constitucionalistas y amparistas, dentro de los cuales estaban Oscar Escárcega, Laura Galicia y otros, ofrecieron todo el apoyo para ustedes. Y ya están circulando formatos donde se están, se van a hacer llegar precisamente al gobierno federal y a todas las instancias correspondientes, inclusive si es necesario, René, don Luis, don Oscar, si es necesario hasta a nivel internacional, según comentan, todo el equipo de dirigentes, todo un grupo de dirigentes y de abogados constitucionalistas y amparistas. En ese sentido muy concreto, fíjense qué fácil y qué concreto, qué fácil, qué evidente y manifiesto lo hace valer Victoria, que queremos que nos ayuden las autoridades a que vuelva a volar mexicana de aviación, es lo que dijiste. Entonces ese es el planteamiento de Carlos Torre Prieto y ahora de Victoria, va en ese sentido, unido exclusivamente para que otros, ya ves que ahora empiezan los celos, verdad, las, ya sabes, sobre todo celos, en fin, de que no piensen que este apoyo va a competir a lo que esté haciendo sus dirigentes o abogados correspondientes, porque creo que ustedes tienen un juicio de lo concursal, ¿no? Sí, estamos en concurso mercantil. Exactamente, entonces, este apoyo que ofreció don Carlos Rojas de la Alianza Nacional de Organizaciones y el equipo de abogados constitucionalistas y amparistas, entre otras organizaciones, el Parlamento Social, el Consejo Nacional de Organizaciones de don Roberto Villaseñora Cebes, el Frenade, el Movimiento Democrático Central de don Julio Antonio Gutiérrez de Guizamo, es única y exclusivamente de carácter constitucionalista, jurídico y constitucionalista, René, para hacer que la autoridad los apoye como debe de ser. En otras palabras, nos comentan, nos han venido manifestando, así está el formato, es una petición eminente y totalmente constitucionalista. ¿Qué te parece? Pues muy bien, muchas gracias. Para que les avises a todos que ahí están los formatos. Sí, muchas gracias. Que van a ser presentados ante diversas instancias, principalmente el titular del gobierno federal de este país. Y si es necesario llegar a estas instancias internacionales, ¿cómo la ven? Muy bien. ¿Alguna opinión sobre este tema, don Luis, don Oscar, don René? Definitivamente a mí me da muchísimo gusto ver a la compañera, que no nada más habla del aspecto legal, sino del aspecto humano que la ley contempla. Qué bueno ver que eres una persona 100% emocional, a cada vez que te expresabas del trabajo, de la línea, de donde has dejado parte de tu vida. Se te arrazan los ojos, se te tiembla la voz. O sea, qué bueno, qué bueno tener la convicción, la plena convicción de lo por venir. Esa es la fe. Ver las cosas que no son como si lo fueran. Y créeme que estamos en el camino correcto para lograr que las autoridades atiendan el llamado. Escuchen, en base a ese esfuerzo mancomunado, las diferentes esferas sociales, incluyendo, como bien decía el licenciado Román Díaz Vásquez, los amparistas y constitucionalistas, que no nada más agotar el principio de la definitividad aquí ante la autoridad competente, sino recurrir en un momento dado a la autoridad internacional. Me da muchísimo gusto ver que eres una persona de valores, que eres muy sensible y qué bueno, qué bueno que esa lucha se traduzca en realidades. Y pues déjame, déjame nada más comentarte que todos mis parabienes y habremos de estar cuerpo a cuerpo, hombro a hombro con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna opinión, don Luis González Servín? Pues que es muy sano, ¿no? Seguir esta lucha y más que nada por un patrimonio, que es el que se está buscando, de que lo corten así de repente, pues, es malo porque cuánta gente se queda sin un ingreso, ¿verdad? Y pues, estamos también con ustedes en apoyo, más que nada porque son una empresa nacional, no dar cabeada a extranjeras. Estamos con ustedes y los apoyamos, claro que sí. Gracias, Luis. René Maldonado, Maldonado. Pues entendemos creo que esta problemática porque en algún momento de nuestra vida nos llegamos a encontrar en una desventaja por la situación que sea, pero aquí nos muestra nuestra compañera la dignidad, ¿sí?, de la persona y que esto se espera que sea respetada por encima de todo. Y eso es creo que todos al unirnos de la mano, quiere decir que estamos comprendiendo y entendiendo y esperamos que den una buena respuesta a corto plazo para que ellos puedan no sólo continuar con su vida, porque no sólo es el trabajo lo que se está buscando, sino también lo que genera todo lo que es la empresa. Muchas gracias. ¿Un comentario? Pues muchas gracias por el apoyo y esperemos que este apoyo llegue a oídos inclusive del presidente y pues nos echen, nos den una manita para que esto salga más adelante, lo más pronto posible adelante, ¿no? Muchas gracias. Esta intervención, este apoyo, Victoria, Oscar, Luis, René, tiene precisamente como objetivo inmediato es hacer el planteamiento ante las instancias correspondientes. En primer lugar, a la presidencia de la República, para eso son las manifestaciones de voluntad que ustedes están poniendo en los formatos. Sí, muchas gracias. Seguiremos en lucha. Muy bien. Gracias, Victoria. ¿Algún otro comentario, Victoria? Bien, vamos a entrar a la reserva de que en unos momentos Seréndira nos vuelva a platicar sobre este tema de Mexicana de Aviación a uno de los grandes temas que salvo hace unos 10, 12 años que en APIMAC tratamos en una sesión sobre las enfermedades contemporáneas. Ah, no, bueno, y hace tres años que promueve los amparos contra la nueva ley del Issste fue cuestión de salud. Pero bueno, ya tenía tiempo que no le entramos de lleno a este tema de gran importancia y relevancia, trascendencia, que además es un reto en sí mismo. Fíjense, es tema y reto. El tema de la salud y el reto es algo que se busca, ¿no? Algo que queremos alcanzar o obtener. La salud es un reto. Es correcto. Es tema y reto como el de la educación y el del empleo. Es correcto. Los tres grandes temas del ser humano y en consecuencia no solamente son regionales y nacionales, sino universales. ¿Qué te parece? Pues sí. ¿Cómo la ven? Pues entramos al tema de la salud y en este tema nos va a apoyar, ¿verdad? Va a coadyuvar con nosotros el famoso Saya. Michan. Michan, ¿verdad? Esa es la sorpresa que les teníamos. ¿Qué les parece? Nos va a apoyar con participación de expositores. Saya Michan. En un espacio de alrededor de unos 10 a 15 minutos en cada programa. ¿Cuatro veces a la semana? No, bestamente, señor. ¿Qué les parece? Muy bien. Excelente. Y vamos a hablar mucho de salud. No soy médico, ¿eh? Ni doctor. Bueno, a lo mejor sí doctor, ¿en qué? En ciencias ocultas. En ciencias ocultas. Vamos a entrarle al terreno de la salud. Muchísimas gracias. ¿Os decimos saludo o hablamos de la salud? Hablamos de la salud. Eso el viernes se dice. Eso sí, ¿eh? Ya se puso colorado aquí. ¿Qué te habrás acordado, Oscarito? Además, déjenme comentarles que Oscar, precisamente, Oscar Escárcega es nuestro vicepresidente nacional del Comité Directivo Nacional de la Agrupación Nacional APIMAC y además nuestro presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México que por eso es interdisciplinaria porque hay de todo. ¿Verdad? Es correcto, señor. Economistas, psicólogos, sobrecargos. ¿Tú en qué trabajabas en mexicana? Sobrecargos. Hay de todo. Decíamos, desde el importantísimo campesino pasando por el trascendental obrero hasta llegar a los doctores en ciencias ocultas. Así es. De todo, ¿eh? Por eso es interdisciplinaria. Y bueno, pues, qué mejor este apartado, esta referencia, este segmento sobre la salud lo íbamos a iniciar el lunes, pero nos tocó esperarnos ahí en los juzgados porque ganamos más de 50 amparos administrativos y penales en defensa, protección y preservación de las garantías constitucionales o de los derechos humanos de los mexicanos en este país. Entonces, pedimos permiso. ¿Quién vino contigo el lunes? ¿Vino otra persona? Sí, estuvo el representante legal de Chávez Michal. Pero sí se le atendió bien, ¿verdad? Por supuesto que sí, fue una atención plus de ellos. Perfecto. Entonces, yo quería personalmente en mi carácter de presidente de APIMAC hacer la presentación, el inicio formal como debe de ser, bien solemnito, ¿verdad? Aunque sonriendo y bromeando, ¿verdad? De manera de manera piadosa, como dicen por ahí, ¿no? Unas bromas sanas, de manera sana, darle inicio formal el día de hoy a este segmento sobre la salud. Como, no solamente como tema, sino como reto nacional, regional y universal, tema elemental y fundamental del ser humano. Es más, me atrevería a decir que sin salud no hay nada. La salud va vinculada o concatenada necesaria y fundamentalmente a la vida. Exacto. Si no tenemos una buena salud, pues no hay en consecuencia un buen rendimiento de la vida. ¿No es así? Sin salud, la vida puede estar en peligro y la salud y la vida están intrínsecas y absolutamente relacionadas. Por eso le damos toda la importancia, toda la relevancia que debe de tener este segmento que trataremos pues hasta donde sea posible sobre la salud. porque muchos muchos seres humanos, muchísimos en el mundo, finalmente, es más, todos, finalmente van a resultar afectados en su salud y finalmente privados de su vida. Pero para continuar con ello vamos a ir a un receso. En un momento regresaremos con ustedes para dar continuidad a la salud como gran tema no solamente regional ni nacional sino universal tema elemental del ser humano con don Oscar Escárcega, don Luis González, Servín, don René Maldonado, Maldonado y continuaremos con Mexicana de Aviación también el amparo de los derechos humanos, la nueva constitucionalidad, las nuevas reformas en torno a la protección y preservación de la libertad y Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad. Regresamos, gracias. Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Estás viendo Canal Patrio.tv tu mejor alternativa, tu mejor opción, grandes programas, grandes artistas, esperamos a que nos acompañes como siempre aquí en www.canalpatrio.tv Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal amigos de Movimiento Grupero? Los saludan sus amigos, Mariana Pagasa, y su servidor, el licenciado Borja, para invitarlos a que nos sintonicen todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de www.canalpatrio.tv, no se lo pierdan, en donde tendremos invitados musicales, tendremos obviamente cápsulas, videoclips, y todo lo referente al espectáculo, para que ustedes, hasta allá, donde hay esta señal, estén enterados. Así es, aquí en tu programa, Movimiento Grupero. Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Hola, nosotros somos Gil, Ben e Izzy, y los invitamos a que todos los miércoles, a partir de las 6 de la tarde, estén en tu programa, Los Tesoros del Oriente, donde habrá música, danza, y muchísima diversión. Los esperamos, en www.canalpatrio.tv, no se lo pierdan. Canal Patrio, voz y imagen, imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz y imagen, Ose imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patio, ose imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patio, ose imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patio, ose imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patio, ose imagen, imagen. De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil Continuamos con su programa La Hora Ciudadana y Constitucionalista Ya incorporados aquí A esta sesión Nuestra Gran amiga Eréndira Daba los Osorio Daba los Osorio también De Mexicana de Aviación Bienvenido Y don Cristian Martínez Bienvenido Cristian Pues estábamos entonces Contextualizando y marcando El tema y el reto de la salud Si o no que sin salud No hay nada Yo creo que estrechamente Vinculado y relacionado con Con la vida verdad Que nos puedes decir De ese Tema y reto de la salud Verán Y agradecemos a Zaya Michal Que está aquí Enviando a los expositores Muy bien Para que Nos ayuden a Abundar al respecto Que va a ser cada Segmento Como estamos haciendo Con Mexicana de Aviación Con su problemática Muchísimas gracias Pues buenas horas Tenía a todos ustedes Gracias por recibirnos En la comunidad De sus hogares Oficinas Etcétera Y por esa preferencia Que tienen por la hora Constitucionalista Y la hora ciudadana Aquí en el Canal Patrio Agradecer también De manera muy formal Muy puntual A PIMAC Al licenciado Román Díaz Vásquez La oportunidad De tomar Ese gran reto Ese gran reto Que representa El conservar Preservar Y obtener La salud La salud Bien dicho por él Sin salud No hay vida No hay nada No hay calidad No hay absolutamente nada Y para eso El día de hoy Contamos con la presencia De dos grandes Expositores En el rubro Al doctor Y orientador Naturista Luis González Servín Sí Equipo Fundamental De el maestro Chaya Michal Murri Y al ingeniero René Maldonado Maldonado Quien es uno de los pilares En la construcción De ese sueño De llevar la salud A los rincones Más apartados De la república mexicana Actualmente Estamos concatenando Para darles un poco De luz al respecto Estamos concatenando El esfuerzo Entre Chaya Michal Murri Y esos 49 años Que le avalan Del naturismo En México Ya 49 Como pionero Del naturismo En México Vinculado Con las actividades Que el licenciado Román Díaz Vásquez Quien fue primero ¿El doctor Simi? No, no Chaya Michal Por supuesto Más que todo Para que la gente Por supuesto Chaya Michal Es pionero Del naturismo En México Muchos de los grandes Me refiero En el campo De la medicina De la medicina Natural Y el doctor Simi ¿Y el doctor Simi Que tendrá unos 25 años? 30 No Sí, unos 20 21 años Bien Aproximadamente De los 90 Para acá Pero Qué importante De veras Resulta Licenciado Compañeros Todos El tomar un tema Un reto De llevar salud A los ricos De la república Mexicana Hacer un esfuerzo Mancomunado Entre las asociaciones Y organizaciones Que representa Muy dignamente La PIMAC Y la alianza nacional De la misma Concatenado Con el maestro Chaya Michal Murri Y su personal Técnico Y científico Déjenme decirles Que el día de hoy Contamos con la presencia Insisto Del orientador naturista Perdón ¿En cuántos países Está Chaya Michal? Bueno Chaya Michal Más bien Ahorita Es a nivel nacional A nivel nacional ¿No está en otros países? No No ha llegado Yo pensé Que estaba Bueno Lo que sucede Es que si Sus viajes Normalmente Por ejemplo A España A Centroamérica A Sudamérica Y lo que es Asia ¿Qué es lo que hace? Llevar lo que es La cultura De la medicina Tradicional mexicana Compartirla por ejemplo Con Corea Es un ejemplo O si es España España O si es Argentina Argentina Con qué fin De combinar Vamos Él lleva Expone ¿Cuál es su filosofía? Por ejemplo Él dice Curar sin dañar ¿Ok? Entonces Llevando esa enseñanza Ahora lo que Trae es Decir Bueno Vamos a combinar Lo que ya tenemos Aquí en México Con lo que se Se enriquece De allá Y es como se va Compartiendo Y se va Viendo como es que Como usted menciona Si hay salud Podemos llevar Muchos proyectos En la vida Pero si no hay salud Sencillamente No estaríamos Despejada nuestra mente Para poder realizar Todo lo que nosotros Tengamos como proyecto Así es que entonces De todo lo que Él Ha conocido O se ha enriquecido Aquí Con el apoyo De sus maestros Que ha tenido Al paso de su vida Pues ahora La comparte No solo en México Sino en otros países Que les guste Precisamente Lo que es La luz Del naturismo Algunos Compañeros De Apimaj Algunos Televidentes Pensaban Que era Una especie De Transnacional No Lo que pasa Es que El naturismo En México Pero está bien La inquietud Si no es correcto Y que bueno Porque como bien Dice el ingeniero Está bueno Que se plantea Esta inquietud Nosotros tenemos Una historia Riquísima En cuanto a Está contemplada Entre los códices Prehispánicos De la cultura Más joven Prehispánica Que tiene México Conocimiento Es de la cultura Seca Que es una de las últimas Tiene una antigüedad Aproximadamente De 680 años A la fecha Que queremos decir Que una vez Realizada la conquista Se dio Paso al natural Al natural Se crea La primera escuela Se funda La primera escuela De Santiago De la cruz De la telolco Y nace El primer El primer Códice De derbularia Ahí es donde Se aglutinó Esa sabiduría Popular Para darle Una metodología Hacerla asimilable Y lo más importante Aterrizarla O sea Ya Una investigación Seria De la época Por supuesto En cuestión Derbularia Botánica Una tradición De veras Riquísima Bastísima Y eso mismo El maestro Echedi Amichal Como bien decía El ingeniero Lo ha llevado A diferentes países Del mundo Y obviamente Dentro de las diferentes Culturas Tanto en Europa Como en Asia Que ha visitado El ha traído Ha combinado Técnicas Ha combinado Plantas Ha combinado Elaboración De productos Naturales Que permitan Al ser humano Recuperar Aquello que ha perdido Que es la salud Bien Nos están preguntando ¿Cómo se encuentra La cuestión O el tema El reto De la salud En México Bueno pues déjeme En comparación Con otros países Con otros países Bueno Desgraciadamente En México Antes México Era un país De jóvenes Ahora ya es un país De más Ya se está convirtiendo De viejos ¿No? Viejos jóvenes Los sistemas De salud De México Siendo propositivo Están en crisis Están en crisis No voy a poner No voy a La seguridad social La seguridad social Que es un derecho Que es un derecho Constitucional Si ha sido Desatendido De una manera Pues Por omisión Por Negligencia O por ignorancia Pero lamentablemente No se le ha dado La cobertura Que se requiere Con la implementación Del gobierno federal Los gobiernos federales A través del seguro popular Masificar el acceso A la salud A todos los órdenes Dentro de la república mexicana No basta con querer No se tiene la infraestructura No se tiene la parafernalia Ni la capacitación De vida y adecuada Para darle a la gente Lo que realmente Esta necesita De ahí Que la autoridad Federal Estatal Y local Llámese municipal O delegacional En el caso Del distrito federal Estén recurriendo A los remedios De la abuelita Parece mentira Que usted llega Al seguro social O al list Y se va a dar cuenta Que ya hay módulos Donde hay herbolaria Donde hay pez Donde hay en fin Esencias Y que estamos llegando Al principio Regresando al origen Que importante Que importante Es retomar Aquello que se ha perdido Tenemos una cultura Que nos avala Tenemos un conocimiento Terrible Que lamentablemente No se ha masificado En virtud de los intereses Creados De algunos de los nacionales Que manejan las patentes Medicina de patente Que gracias a Dios Ahora que perdieron La misma De muchos productos Lo están haciendo llegar Al público Pero lamentablemente Es una medicina Que tiene más el costo Que el beneficio De ahí la importancia De regresar a lo natural Y si no Aquí el orientador Don Luis González Podría darnos Un acercamiento Un esfuerzo De lo que estamos planteando Antes de dar la palabra Permíteme Gracias Querido auditorio Estamos En el ciclo De los grandes temas De los grandes retos Nacionales Y regionales Y hasta universales Como el de la salud Les pedimos Por favor Que nos sigan Enviando sus comentarios Sus aportaciones Sus opiniones Y a los correos No está por ahí El ingeniero Rubén Rubén Obando A ver si se pudiera poner Por favor En la cintilla O en el cintillo No Allí en la pantalla El Tema Y reto De la salud Grandes temas Y retos nacionales Con el Derecho a la salud Derecho a la salud O el tema Y reto De la salud Verán Y Los trabajadores De mexicana De aviación Para que salgan Y los teléfonos Y correo Para que nos hagan Llegar por favor Sus opiniones Sus comentarios Adelante Don Oscar Por favor Bien Gracias Seguimos Compañeros Con Dar el uso De la palabra Al orientador Naturista Luis González Serrín Quien es un experto Quisiera que nos dieras Su cinta Escueta Y dice llanamente Cual es tu especialidad Y de que manera Estás involucrado Con el naturismo Y que es lo que queremos O pretendemos Hacer llegar A la gente Más que nada Es la transformación ¿Verdad? Que ahora ya Por la base de alimentación Y varios productos Que hay Pues nos está llevando En decadencia En digamos Como decía aquí El licenciado En la juventud Ahora son jóvenes Viejos Lo que antes Era más Este Era de Más años La vivencia De uno En la actualidad Estamos hablando De que El personal A los 60 años Ya llega muy Muy acabado Cuando en la actual Bueno No en la actualidad Lo anterior Nuestros antepasados Era de mínimo 120 años No ahora Por eso dice el maestro 60 años Estás a la mitad De la vida Estás empezando A vivir Y veo hasta la gente Ya parecen De 80 90 años Y cuál es Nuestro reto Hacer ver a la gente Cambiar la alimentación Como está El emblema Que tenemos Haz este De tu alimento Tu medicina Y tu medicina Sea tu alimento No estandarse Empastillando Como decía el licenciado Volvemos a Lo antiquísimo Que era El tecito De la abuela Que este Pone unas cataplasmas Se acuerdan De los chiquiadores De que hablaba Para los dolores de cabeza Y eso Tenemos bastantes Bastantes Plantas Para curar A A quien diga Yo estoy enfermo De algo ¿Por qué? Porque miren En la actualidad Contamos con 25 mil plantas En el país De las cuales 7 mil Se sabe Para Que son Imagínense Tenemos cuantas Este 18 mil No se sabe Pero son benéficas Son benéficas Así es Claro que si Como ven Aparte de todo eso Tenemos los masajes Que es con lo que curaban Antes no se operaban Antes todo era de Este Pues Ve con el huesero El sobador Había hasta el brujo Los pulsadores Que era como Sabía que enfermedad Tenía Ahora Lo normal Como dicen Los este Colegas Alópatas Tu enfermedad Es psicosomática Todo es mental ¿Por qué? Perdón 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 Tengo una inquietud Que si quisiera Que el público Televidente De esta hora Ciudadana Y constitucionalista Tuviera conciencia Doctor Te quiero preguntar algo Y quisiera que lo hicieras Llegar al público En general Claro que si Y a los integrantes De esta mesa Tengo entendido Si no mal recuerdo Que tu eres capaz De quitar las hernias Umbilicales O cualquier tipo De hernia con masaje ¿Cierto? Así es Claro que si No es necesario Que vayas al hospital Y te abran Te abran No, no, no Aparte de todo Que ahí lo perjudican Al Como dice el maestro Pasajear Cortan Saben que estamos Retidos por energía Ahí cortan su energía Vienen problemas De toda índole Principal dolor Y si ya te abrieron Ya te operaron Todavía se puede restituir Esa situación Esa normalidad A que te referías De la energía Ah claro que si Del fluido normal Así es Si así es O sea que aunque ya Están operados De todos modos Si esperas Podemos restituirle Energía que Corra Pues Ayudar Al 100% Pero si Claro, claro Claro Una buena cantidad De respuesta A ese Ayudarle y reforzarlo ¿Verdad? Porque general Te operan Y te dejan Ya Claro Te vienen los problemas Lo increíble Lo increíble del licenciado Es que él Ha quitado hernia Sin operar a la gente Y ahí está la gente Exacto Eso es lo importante Crear conciencia En las personas De que la medicina alternativa O naturista Digo Es una de las opciones Pues yo creo que esa no sería alternativa Yo creo que esa sería la original Pues yo creo que sí Es que de La alternativa sería las otras De cómo se curaba Para nuestra mala fortuna Fueron acabando con todas esas personas Y como bien lo dijo aquí el licenciado Se hizo un códice Para nuestra mala fortuna No fue por los mexicanos Fue por un español El fraile Fray Bernardino Fray Bernardino de Sagón Así es Fue el que hizo Recopiló de todas las personas Ya mayores Cómo se curaban Cómo se Qué es lo que hacían Bueno eso es en cuanto a la medicina Original yo le llamaría Así es No alternativa ni naturista La original Así es La que se aplicaba aquí en Mesoamérica En el territorio Que actualmente es América Así es Pero entonces a eso le podemos acumular La medicina de otras zonas Como la China La La asiática La africana La europea La oceanía Entonces tenemos una riqueza Enorme Que desconocemos Claro que sí Y es de fácil adquisición No es complicado Aún todavía hay mucha gente Que A pesar de lo que uno pueda saber Todavía nos pueden esterear Las personas de mayor edad De cada zona Es más Como un ejemplo A veces Por lo que uno llega a comer Y les exceso de grasa Es que es generalmente lo que comemos Saben que hacían Algunos abuelitos Comenzaban a quemar las tortillas Y ese carbón Se mezclaba con un poquito de sal Y ya se evitaba la inflamación De los intestinos Así que junto con estas Lecciones que nos dan Podemos nosotros ir complementando Porque el fin es La salud Y precisamente Se puede complementar Con lo que son las frutas y verduras De lo que se usa diariamente No es necesario Hay un problema de acidez Ahí está el chayote Ahí está la papa Ahí está la zanahoria Si se van combinando Eso nos va a ayudar Para algún desorden Que en ese momento tengamos Y ya son preventivos Y así evitamos Usar algún medicamento Que tiene como consecuencia Pues algún efecto secundario Que no deseamos Que padezca nuestro cuerpo Qué interesante eso que dicen Y perdón que tome la palabra Pero doctor Una pregunta ¿De qué manera Podríamos a través Concatenar estas actividades Dentro de la hora ciudadana Y constitucionalista Representada dignamente Por don Román Díaz Vázquez Premio nacional Segundo lugar De premio nacional De materia de amparo Si Yo quisiera Que ese esfuerzo Nos dijeras De qué manera Podríamos Hacerlo llegar Masificar A la gente Y que se pudieran Beneficiar de esto Alguna dirección Algún teléfono Que sería la penúltima Porque ya le vamos a A la palabra de Andina Entonces Claro que sí Estamos como dicen Somos del grupo Xayamichan Y estamos ahí En Tabasco 154 En la colonia Roma A cuatro cuadras Del metro Insurgentes ¿Algún teléfono? 55 14 14 25 Muchas gracias Muchas gracias Don El doctor Luis González Servín Don René Maldonado Y bueno pues Oscar Escarce Gracias aquí del equipo ¿Verdad? Gracias Gracias por haber invitado A estos expertos En salud Y gracias Esayamichan Por haber venido A vernos Esta exposición Los esperamos Mañana nuevamente Claro Bien Revolvemos Con el permiso De ustedes De nuestro querido Auditorio Regresamos Al tema Ya Para culminar De mexicana de aviación En palabras y voz De Eréndira 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 Daba los osos Daba los osos Adelante Eréndira Bueno Mexicana de aviación Toda la Pues todos los trabajadores Actualmente Estamos Sufriendo Una incertidumbre Por lo que El mismo gobierno En un momento dado Nos da como vialidad A que se solucione El conflicto Y en ocasiones No En ocasiones Hay bloqueos Para que esto No se solucione El problema Es que Retomando El tema De salud Realmente Nos está afectando Emocionalmente A todos A las familias Es una situación Que no Podemos Mantener Un equilibrio Porque Nos afecta A todos A los compañeros A sus familias Y Esas Emociones Que constantemente Es producto Del estrés Que estamos sufriendo Porque es un estrés Que en un momento dado Lo somatizamos Y al somatizarlo Obviamente Aquí Dicho por el doctor Sufrimos enfermedades De las cuales No conocemos El origen Por el mismo estrés De donde se detona En esta ocasión Es Pues esta incertidumbre Que vivimos Todos los sobrecargos Que no tenemos Trabajo ahorita Y que estamos Viendo las formas De Pues desarrollarnos En otras actividades Que a veces Son ajenas A las habilidades Que habíamos desarrollado Como sobrecargos ¿Algún otro comentario Para dar Por culminada Por ahora Tu participación De mexicanas De inversión Bueno A mí me gustaría Verdad Y yo creo Que a todos Los compañeros Que las autoridades Realmente retomaran Este camino Que está totalmente Bloqueado Para los inversionistas Que no es atractivo Para ellos Precisamente Por esta Problemática Que existe De la falta De seriedad De nuestro gobierno Me atrevo A decir eso Porque lo he vivido Y lo palpo Constantemente Con mis compañeros Y con los comentarios Que hacemos Entre nosotros Vamos ya Bueno Organizaciones Dentro de las cuales Se encuentra Don Oscar Cárcega Don Carlos Rojas Laura Galicia Enrique Garcés Abogados Constitucionalistas Ya están Recabando Las demandas Correspondientes Para Reclamarle Y pedirle Al gobierno federal Que actúe Como ustedes Lo están planteando O sea Que cumpla Con la constitución ¿Verdad? Si Y yo doy las gracias Realmente a todo ese equipo Y a todos los que nos apoyan Porque es la única forma En que podemos hacer valer Nuestros derechos Gracias Arendira ¿Quieres hacer algún comentario Compañero? No No Bien Querido auditorio Les informamos Que estamos ya Trabajando muy intensamente Con el nuevo amparo Y los derechos humanos Dentro de la Nueva constitucionalidad Y las reformas Y la defensa Del patrimonio Cultural De la humanidad Si gustas Dar por terminado Con algún comentario Sobre la salud Una síntesis De lo que tratamos En estos momentos Gracias Simplemente Agradecer la presencia De las compañeras De mexicana De aviación Gracias Gracias por estar aquí Y estar en pie de lucha Tengan la certeza De lo por No están solas No están solas Como dicen por ahí Todo hombre diestro Requiere Digo Todo caballo diestro Requiere De un Látigo Como todo hombre Sabio De un consejo Yo creo que la autoridad Debería entender eso Nunca se están diestros Ni nunca se están sabios Hay que escuchar al pueblo Y le regalaría El día de hoy Al público Que nos está viendo Y a ustedes Si Que revisen el artículo Quinto y el cuarenta Constitucional El cuarenta Que nos dice Que el poder Dimana del pueblo Realmente el poder Reside en el pueblo Y el cinco O el quinto Recordamos Libertad de trabajo Las prestaciones Los derechos laborales La preservación Y la protección Que debe darse Al empleo Que está en la constitución Recordamos Que el próximo sábado Tenemos Asamblea Nacional Ordinaria De APIMAC Y la Alianza Nacional De organizaciones En el Estado De Guanajuato Por los que gustan Asistir Comuníquense Con nosotros Para que Asistan A esta Asamblea Nacional Y estamos También Preparando La asamblea Dentro de 15 días Nacional También De APIMAC Ordinaria Y Extraordinaria En la Ciudad de México Para Renovación Del Comité Directivo Nacional De la APIMAC Asociación Profesional Interdisciplinar En México Están todos Invitados Va a ser Va a ser En la calle De Gladiolas Número 12 En Xochimilco O aquí En Kansas Colonia Nápoles Les damos Los avisos Finales Oscar Señor pues Muchísimas gracias Gracias por habernos Recibido De la Comedia De la Comedia De su casa Un mensaje Pues muchas gracias Por darnos la oportunidad De presentar esta Petición A México Muchas gracias Y seguimos en lucha Gracias Pues estamos Con ellas Ya que Todos Tenemos esa necesidad Básica Tenemos familias Y no nos podemos Dejar En desamparo Y también A ellos Porque hay muchos Hombres también Muchos Mensaje doctor Igualmente Estamos con ellos Estamos Este Apoyo Incondicional Con ustedes Gracias Y pues Si no es Este Con nuestra presencia Al menos Con estos mensajes Igualmente En calidad De ciudadanos Este Apoyamos A Todos los trabajadores En mi canal Muchas gracias Gracias ¿Algún mensaje final Oscar y tú? Bueno Que no se pierdan Los siguientes programas Porque esto se va a poner Muy bueno A ver Grandes resultados A ver Muchos beneficios En Progresión Y conducta De don Román Díaz Vásquez Apimac La Alianza Nacional Y obviamente Cheya Michal Habremos de hacer llegar Y de hacer de esto Una realidad Para el pueblo de México No lo pierdan de vista Muchas gracias Con un saludo A don Carlos Alberto Rojas Martínez De todos los constitucionalistas Y abogados Y dirigentes De las organizaciones Su servidor Román Díaz Les agradece nuevamente Aquí en el ciclo De los grandes temas Retos Y problemáticas Nacionales Regionales Estos universales Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! La sociedad civil